Amigazo Raúl Báez, del Chamamé Sobjuntal, defensor indiscutido del acervo regional, con Litoral de mi Gente, programa tan especial, conquistaste al país entero, con tu gran esfuerzo y humildad, seguí así, chamigo, defendiendo la cultura, no te apartes de esa huella, siempre firme y párete. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Litoral de mi Gente, aquí estamos para compartir una hora con lo mejor del Chamamé, ¿cómo estás, Seba? Bien, Raúl, bien, gracias a Dios, como siempre, lo mejor del Chamamé, como hace casi 26 años, acá en forma ininterrumpida, así que les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo programa, ya mismo damos inicio, el matecito está listo. Bueno, y la presencia hoy del Grupo Añoranza, los Melizos Rodríguez de San Cayetano y finalmente vamos a estar con Ectaquio, Papi, Miña y su conjunto, gente del Chamamé tradicional de Emburgullá, la tierra del Chamamé tradicional. Amigos, todo esto con presentación especial de Yerba Mate, Playa Dicto. Bueno, por supuesto, desde temprano, ya mateando, haciendo la previa, así que Playa Dicto nos acompaña siempre en Litoral de mi Gente, seguramente en su casa también. Bien, saludamos a todos nuestros queridos amigos, los que siempre están, las 12 menos 5 ya, a las amigas también, por supuesto, este fue el Día de la Mujer hace algunos días nada más, así que especialmente dedicamos a todos ellas. Y nosotros empezamos nuestro programa de hoy ya mismo con el Grupo Añoranza. Día de la Mujer En el cofre de mi recuerdo Guardadita llevo la estrella Que al otro con su luz la huella que en tanta dicha me deparó La nobla que en mala junta Y así se llamaba mi pingo Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi buen mal potrillo aquel Calleada fragosa Y burucuyá Por la cañada fragosa Por la cañada fragosa Mi potrillo mala junta Era de menta famosa Y bueno De punta a punta Era noble Era noble el parejero en la cancha Y mano a mano Y muy guapo y baqueano Para cruzar el este Distraída Distraía mis pensamientos Más feliz Estaba bien amada Y fue entonces que la cañada con sus encantos me cautivó Ay cañada de mi recuerdo Y a mis años nos enseñaste Es más bello aún el contraste Cuando se piensa solo en amar Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi buen mal potrillo aquel Calleada fragosa Y burucuyá Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi buen mal potrillo aquel Calleada fragosa Y burucuyá Por eso yo canto acá ¡Gracias! 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 Toda la ropa de invierno, de primavera, verano que se viene Zapatos, zapatillas y mucho más Venga y disfrute comprando Porque aquí los precios son bajísimos Y además aceptamos todas las tarjetas de crédito y de débito No deje de pasar aquí Pilchería Toto, el defensor de los precios bajos Los esperamos El placer de tomar mate puede tener muchas formas Pero un solo contenido Yerba mate playadito De ninguna forma se la sacará del mate Gonzalo Multipartes tiene todo lo que usted busque Y al mejor precio y atención Partes de carrocería, accesorios, vidrios y cristales De todas las marcas de autos y pick-ups nacionales e importados Conozca lo nuevo Gonzalo Multipartes, Independencia 3310, Corrientes Otoño invierno y la nueva colección ya te espera en Norfabril En Corrientes, Córdoba 827 En Resistencia, Arturo Frondizi 226 También en Otoño invierno Muy junto a los argentinos Bicicletería Vole Con los mejores conjuntos en vivo Los domingos al mediodía Venga a disfrutar en familia con amigos Asado de la estaca y la mejor atención Y además un gran espacio para juegos para todos los chicos Reserve ya su mesa llamando al 3795 340030, Parrilla y Parador Huácaras En Ruta 12 y acceso a Santa Ana Frente al Corrientes Baterías Arcle desde 1970 Años de experiencia en fabricación, venta e instalación de baterías Son nuestra mayor garantía Colocación a domicilio gratis En sus tres direcciones Chacabuco 2850 Jurín Esquina Jujuy Y Avenida Centenario 4186 Corrientes Seguimos compartiendo el litoral de mi gente Aquí por 13 Max Televisión Rumbo a los 26 años de vida El próximo 11 de abril Y nosotros seguimos disfrutando de la música Del Grupo Añoranza ¿Qué voy a hacer con mis ojos? Que no creen que te asiento Si viven un bebesitos de soledad ¿Qué voy a hacer con mis manos? Que buscamos desconsolada La presencia enamorada de tu piel Que ya no está ¿Qué voy a hacer con mi alma? Que ya no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora solo me queda Como aprendí en mi corriente De sacarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida No es vida si no es tan soledad Corrientes no tiene invierno Pero junio te llevó Y yo me muero de frío Sobre conciencia mi amor Perdóname amor las cosas que me dictan en la zona Que todo lo borra el tiempo Y que nadie muere de amor Perdóname y si es posible Quitame esta soledad Quiero mirarme en tus ojos Para volver a soñar Que voy a hacer con mi alma Que ya no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora solo me queda Como aprendí en mi corriente De sacarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida No es vida si no es tan soledad Corrientes no tiene invierno Pero junio te llevó Y yo me muero de frío Sobre conciencia mi amor No es vida si no es tan soledad 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 No es vida si me der שלa Gracias por ver el video. 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 Martes, viernes, sábados y domingo. Catedral de vida. Un lugar para la familia. ¿Qué tal amigos de mi corriente? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal familia? ¿Qué tal familia? Chama Mesera. ¿Cómo les va? Estamos en Rouge Automóviles concesionario oficial de Citroën de Corrientes y de Chaco. Así es. Con una amplia experiencia y trayectoria estamos trayendo lo que es las mejores financiaciones del mercado para que usted se suba a un cero kilómetro a través de un concesionario oficial con posventa en la región de la marca. Así es. Estamos en pleno centro correntino Junín y España nos puede venir a visitar para conocer todos los modelos nuevos de la línea Citroën. Y ahora la novedad. Vení a conocer, vení a conocer el nuevo C4. Exactamente. El nuevo C4 que ya está dando mucho que hablar en todo el país. Boom en Europa. Este modelo la verdad que da muchas impresiones. Vengan a mirar el nuevo C4. Tenemos financiaciones espectaculares para los que quieren entrega inmediata. Ampliamos la brecha de financiamiento y de toma del usado. La mejor toma del usado la va a encontrar acá en Rush Automóviles. Acérquense Junín y España. Pueden mandar un mensaje al teléfono que está apareciendo ahora en pantalla para que nos comuniquemos con usted y podamos asesorarlo si quiere también en el interior de la provincia. En el interior de la provincia nosotros lo podemos visitar. Bien. Así que no se pierdan esta gran oportunidad. Y también seguimos con el super plan de Citroën, círculo Citroën, que lanzó a nivel nacional y que pueden obtener un vehículo totalmente financiado y sin integración mínima. Eso quiere decir que pueden retirar un C3, por ejemplo, con 40.000, con 50.000 pesos y cuotas bonificadas de 2.500 pesos. Espectacular, para no perdérselo. Así que no se olviden, Rush Automóviles, trayendo la mejor financiación para toda la región. Y seguimos en Pizzería Toto, el defensor de los precios bajos. Usted ya lo sabe, aquí toda la ropa para bebés recién llegada a Buenos Aires y en estos días toda la ropa de otoño-invierno para usted que quiere estar en la moda y al mejor precio. Hoy por la noche sorteo de aquí de Escolar y, por supuesto, felicitamos a todas las chicas ganadoras del sorteo por el Día de la Mujer. Esto es Pizzería Toto, el defensor de los precios bajos. Los esperamos de lunes a sábados de 8.30 a 13, de 17 a 21 a 30 y los domingos de 9 a 13. Aquí estamos, Avenida Libertad 5226. Gótica Lombardo Gótica Lombardo Para verse bien lo que vos buscas Gótica Lombardo Cerca de la persona Gótica Lombardo Calidad para confiar Gótica Lombardo Parrilla y Parador Huácara presenta todos los viernes Gran Peña Chamomisera con los mejores conjuntos en vivo Los domingos al mediodía Venga a disfrutar en familia con amigos Asado de la estaca y la mejor atención Y, además, un gran espacio para juegos para todos los chicos Reserve ya su mesa llamando al 3795-340030 Parrilla y Parador Huácaras En Ruta 12 y acceso a Santa Ana frente al Corso Otoño-Invierno Y la nueva colección ya te espera en North Abril En Corrientes Córdoba 827 En Resistencia Arturo Frondizi 226 También en Otoño-Invierno Muy junto a los argentinos Bicicletería Bole Venta por mayor y menor Envíos al interior Lo mejor en bicicletas Y todo para el mes del niño En existencia Pero en el caso de la presencia Toque esoz� werden Lo mejor en el caso de la presencia Lo mejor en la presencia